Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas, en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus Virgo. Lo primero que veo para ti mi amor es que pues tú habías perdido la fe en algo, de repente pues algún tipo de problema económico, algo que te estaba quitando el sueño de que te habías estado pues manteniendo muy negativa, muy negativo, pero habla de que tu vida va a estar dando un cambio completamente favorable y positivo, no solamente pues en tu situación económica, sino pues en tu situación de salud y amorosa. O sea, yo veo cambios inesperados, veo una sorpresa que la vida te da, veo que esa sorpresa pues tiene que ver con algo por lo que tú pediste al universo, algo que tú habías querido desde hace mucho, de repente pues volver con una persona del pasado, de repente pues que alguien te mirara como pareja o que alguien te mirara pues como una posibilidad amorosa, etc. Yo veo Virgo que vienen cambios favorables para ti, principalmente pues en la economía, habla de que tú vas a estar aprendiendo a leer sobre la manifestación y sobre el atraer las cosas con la mente. De repente pues te vas a estar leyendo un famoso libro que pues hay por ahí, que pues hicieron una película, que es como atraer pues todo lo que tú quieres y deseas en la mente, ¿ok? Así que pues vas a estar pues poniendo en práctica otras ciencias espirituales o mentales o de manifestación y esto te va a traer muchos beneficios. Es como que tú habías pensado que ya pues tu situación, lo que sea que tú te hubieras estado pasando, pues no tenía ya solución, ¿ok? Pero pues esto se va a estar pues dando de una manera mágica y en armonía para ti. Fíjate que te veo un milagro con la Virgen, yo siento que la Virgen Inmaculada te va a estar pues ayudando mucho. Así que si te pudieras estar comprando en estos días una figurita pues con la Virgen, la verdad es que esto va a estar siendo muy positivo para ti. Yo veo aparte de todos estos cambios inesperados en todo lo que es tu cambio de pensamiento porque de repente te sentías desesperanzada, desesperanzado y vas a estar pues poniéndote pues un poco más positiva o positivo. Siento que vas a estar yendo a un médico, siento que este médico es algo natural, naturópata, algo que tiene que ver con China, yo siento que algún tipo de agujas, acupuntura o algún tipo pues de otro tipo de ciencia, ¿ok? Pero lo vas a estar haciendo pues con fe y esto te va a ayudar mucho con tus dolencias y así sucesivamente. Fíjate que tienes que tener cuidado con una carie, con un diente del lado izquierdo que te puede estar pues molestando bastante. Y veo que vas a comprar un rosario de plata, ¿ok? Y esto lo vas a estar utilizando para atraer milagros y también pues para mejorar pues tu fe. Sería esto muy bueno porque te vas a estar protegiendo de una manera maravillosa con las generías negativas, la brujería, etc. Habla de que vas a poder ver milagros manifestados por medio del santo rosario. Así que vamos a seguir adelante con el abricaminos y abro todos tus caminos. Yo abro la puerta de tu destino y abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, Virgo, seguimos adelante, mi amor. Recordándote que estas lecturas son generales y no son personales y no le puedes estar acertando a todo el mundo. Habla de que tú le vas a estar pidiendo disculpas a una persona. De repente pues cómo le hablaste o cómo te expresaste. Y bueno, vas a seguir pues adelante con todo esto. Bueno, mira, mi amor. En la punta de cuarzo te sale la Virgen de nuevo que te va a estar bendiciendo muchísimo. Pero te sale como si fuera pues una pareja. Que esta pareja, si tú no tienes pareja, va a estar siendo alguien como que tiene que ver con lo militar. Porque pues le veo como si fuera pues un uniforme. Que fíjate que se lo he visto a los policías de Francia y a los policías de Italia. Así que pues como están ellos vestidos, así... Perdón, te va a estar pues llegando pues una persona que te va a estar ayudando muchísimo en temas de amor. Y que te puede estar llegando a llenar emocionalmente. Bueno, mira, a través de la bola de cristal lo primero que veo es que vas a tener un hecho curioso. Con una persona que cree en cosas oscuras, ¿ok? Porque te estoy viendo como si fuera pues esa calavera. O ese símbolo pues de todo lo que es pues lo opuesto a Dios. Vamos a ponerlo pues así, ¿ok? Entonces eso significa que tú pudieras estar pensando en meterte en este tipo de cosas. O pudieras estar conociendo a una persona que cree en cosas muy oscuras. Fíjate que te está saliendo una tubería en la bola de cristal. Y esto puede estar significando que las tuberías de tu casa pudieran estar teniendo pues algún problema. Vamos a seguir pues adelante con dijes consagrados. Yo te recuerdo que si tú me hallas por Spotify, por iVoox, por Dresser, por Google Podcast. Pudieras estar siguiéndome en mi red social principal que es YouTube. Y me encuentras como soluciones místicas, oraciones místicas, liberadoras y rituales infinitamente poderosos. Lo primero que te sale en los dijes consagrados es la moneda del indio. Yo siento que tú le vas a pagar a algún chamán. A alguien pues que tenga poderes de repente pues de manifestación o curación o lo que sea para una sanación. Te está saliendo la llave definitivamente viene para ti el pensar cambiar de casa, el pensar vender una casa, rentarla o etc. Te sale la estrella de mar rosada. Esto es algo buenísimo porque esto que significa que pues el mar te va a estar bendiciendo a ti con mucha prosperidad. Pero no solamente con prosperidad sino con amor. Pero no te sorprendas si vas a la playa que después de eso te llega un amor. Te sale la triqueta china. Esto es buenísimo porque esto es triple prosperidad para ti. Aparte pues de todo esto la estrella verde es que significa que se va a manifestar en tu vida una gran prosperidad. Bueno Virgo vamos a seguir adelante con tus cartitas recordándote mi amor que si quisieras apoyarme lo pudieras estar haciendo con un like. Pudieras estar haciéndolo con un corazoncito verde en los comentarios. Y pudieras estarlo haciendo suscribiéndote para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 238 mil suscriptores. Vamos a seguir más adelante con el tarot renacentista. Vamos a ver Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. Virgo, Virgo, en el corte de tus cartas hablas de que tú vas a tener una protección económica. Esta protección económica puede venir de tu madre. Si tu madre ya está fallecida puedes soñar con unos números que van a ser pues muy positivos para ti. Si ya pues por ejemplo no viene esto de tu madre pues esto puede venir de una suegra o así sucesivamente. Pero tú encuentras protección económica por lado pues de una figura femenina que va a ser muy buena para ti. ¿Ok? Viene para ti mucho dinero. Aquí vuelve y te sale una persona mayor que te beneficia. Puedes llegar a tener problemas económicos o de discusiones con una persona mayor que tú. Habla de que pudieras estar en inconformidad y pudieras estar vibrando con el tú querer pues reclamar. ¿Ok? Habla de que esto te puede estar cerrando pues un poco las puertas. Pero al final yo siento que tú te vas a estar dando cuenta de repente pues de que tú has sido pues un poco inflexible o algo como por el estilo. Te vas a estar dando un baño que te va a estar trayendo amor. Si tienes las posibilidades de ir a la playa ve para que te limpies, te liberes y para que te llegue para ti mucha prosperidad y abundancia. Vamos a seguir pues adelante con el darot, con la baraja española. Vamos a ver virgo, 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 saluna, ascendente o menos. Bueno, en el corte de tus cartas de atrás. Todo lo que viene siendo como si fuera pues problemas económicos. Pero también tú vas a estar muy inconforme y pudieras estártela pasando reclamando a muchas personas que han hecho pues algún negocio. ¿Ok? Recuerda que pues la prosperidad pues empieza en tu mente y realmente por más energía o sea que muevas. Definitivamente si tú no te crees que tú vas a ser próspero, próspera, que el dinero viene fácil y rápido a ti. Que el dinero te llueve como yo lo creo que no soy virgo. Pero pues la verdad es que gracias a Dios realmente el dinero sí me llueve. Número uno porque me la paso pues creyendo eso. Me paso pues llamando la prosperidad y la abundancia con decretos y hago muchos rituales. Pero también porque me la paso pues trabajando. Porque pues también la gente pues cree mucha magia. Bueno pues mira. Realmente tu actitud o sea lo es todo. Eso es lo que te quiero estar osa diciendo. Si tú eres una persona trabajadora, trabajadora que te pasas agradeciendo porque tienes prosperidad. Porque siempre tienes trabajo. No, créeme que vas a tener una vida próspera, maravillosa. Bueno Virgo, vas a conocer una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis que te abre los caminos. Yo veo aparte pues de todo esto que vas a conocer también una persona mayor que va a querer tener una relación contigo. Pero tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esa persona puede ser controlador o controladora. Entonces eso no va a valer contigo. ¿Ok? Vamos a seguir entonces adelante con el tarot de Raider. Vamos a ver Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. Virgo definitivamente sale para ti pues a la luz. Vemos una situación en la cual pues puede estar siendo positiva. Tú tienes que cambiar pues un poco de repente pues cómo tú piensas y cómo tú ves las cosas. Porque pues de repente pudieras estar siendo, te pudieras estar convirtiendo pues en una persona en la cual pues andas buscando defectos de todo. Y pues pudieras estar haciendo quedar pues mal a una persona que pues te ha dado lo mejor de su servicio. Veo aparte pues de todo esto que tú te vas a estar dando cuenta que tienes que cambiar pues un poco esa forma de criticar. Esa forma de estar pues de repente inconforme con la vida para que puedas estar rompiendo ciclos. Habla de que vas a recibir como una bendición. Veo aparte pues de todo esto que tú pudieras estar consiguiendo dinero suficiente para tú comprar algunos caprichos. Pero habla de que vas a estar entendiendo que tienes que cambiar tus pensamientos. Por medio de una reunión social o de una invitación, tú conoces una persona que tiene mucho dinero. Esta persona va a estar queriendo estar contigo y habla de que vas a estar bastante pensativa o pensativo en esa persona. Aunque tú seas de las personas que no salgas, aunque tú seas pues de las personas que tú de repente pues digas. Ay no es que yo no hago nada. Bueno aunque sea pues en el supermercado pero te va a llegar. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. Definitivamente viene para ti una forma diferente de pensar, de actuar y de sentir. Y esto te va a estar dejando mucha prosperidad y mucha abundancia. Ok, pudieras llegar a tener un golpe de suerte aceptando que pues la prosperidad está ahí en el universo para todo el mundo. Y que a ti solamente te hace falta abrirte para recibirla. Habla de que vas a hacer un trabajo de abre caminos y vas a estar viendo que vas a estar funcionando esto a la perfección. Vamos a seguir pues adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver Virgo, 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 Virgo. Sol, luna, ascendente o menos en el corte de tus cartas. Habla de que tú pudieras estar sintiendo que vas a estar floreciendo como persona. Que te vas a estar dando cuenta de algunas frustraciones, de algunos deseos que tú realmente tenías que no eran positivos. O algunos pensamientos mejor dicho, ok. Así que pues definitivamente vienen cambios positivos para ti. Habla de que vas a estar pensando mucho en una persona de tu pasado. Habla de que te vas a sentir un poco traicionada, traicionado por el tema de tu casa. Te vas a sentir cansada, cansado. Pero te vas a liberar de pensamientos muy negativos. Que te habían estado acompañando por mucho tiempo. Las personas que tienen la suerte de poder ir a la playa. Habla de que se van a estar pues limpiando de una energía de pelea, ok. Si tú eras de las personas que te las pasabas pues reclamando por cualquier cosa. Pues eso se termina para ti. Luego de una limpieza de pensamientos. Por una limpieza de repente pues de mentalidad. Y de personalidad. Que tú mismo o tú misma te vas a comprometer en hacer. Vamos a seguir pues adelante con el tarot de los ángeles. Vamos a ver Arcángel Uriel. Tus emociones son sonadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudará que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Fiona. Ahora que pediste la ayuda de los ángeles. Ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina del cielo. Te mereces la ayuda del cielo. Vas a hacer una pregunta mi amor y las monedas consagradas. Te vas a estar contestando si sí o si no. Pero antes de eso te quería recordar que tienes lecturas para el 2023. Para enero del 2023. Para diciembre. Y aparte de todo esto puede ser que salgan lecturas del amor y del dinero más adelante. Vamos a seguir adelante. Vas a hacer una pregunta. Y la moneda va a estar contestándote si sí o si no. Bueno la respuesta es un sí. La moneda dijo que sí. A lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir pues adelante con números de la suerte. De colores de la suerte y piedra de la suerte. Bueno vamos entonces a seguir adelante. El color de la suerte va a estar siendo el verde. Que es el color de la prosperidad y de la sanación. Números de la suerte. 33, 13, 31, 41, 14, 29, 92, 08, 80, 88, el 3, el 31, el 2 y el 04. Bueno pues el 08 también y el 80. El signo más compatible va a estar siendo Leo. El menos compatible va a estar siendo Scorpion. Y el día dorado va a estar siendo el 3. Y la piedra de la suerte va a estar siendo la amatista. Para que logres construir los cambios que necesitas en tu manera de pensar. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Virgo. Sol, luna, ascendente o Venus. Bye bye. Hi guys. This is Chisely Marie. Today I want to recommend you to a wonderful doctor. His name is Sun John. He is a pain management specialist. And he is the most wonderful, professional and amazing doctor I met in my life. He can help you with any pain. He has different locations in Pennsylvania in his clinic. SIPA pain management. And I'm pretty sure he will to help you with your pain. What are you waiting for me to do with your pain? Remember, if I recommend you to you, it's because it's amazing. Hola, te habla Chisely Marie. Hoy quiero recomendarte a un maravilloso doctor. Su nombre es Sun John. Él es especialista en el dolor y es el más maravilloso, profesional, humano doctor que he conocido en mi vida. Él te puede ayudar con cualquier tipo de dolor que tengas en tu cuerpo. Él tiene diferentes localidades en Pennsylvania. Su clínica SIPA pain management. Y estoy segura, muy segura, que él te puede ayudar con tu dolor. ¿Qué esperas para hacer tu cita? Ahora, recuerda, si yo te los recomiendo es porque es maravilloso. Bye, bye. Hola, te habla Chisely Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro. Y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal. Y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.